convertido en el dolor de cabeza del gobierno del presidente Luis Abinadero. Es el dolor de cabeza del presidente ahora mismo. Yo creo que después de la pandemia es eso. Porque el presidente tiene una válvula de escape muy, muy efectiva con el asunto de las persecuciones de la corrupción, que cuando entró un tema, un tema que es interés nacional, pues, inherente a la corrupción, pues es una válvula de escape para, ¿verdad? Oxigenarse como gobierno y lograr avanzar. Pero está el tranque que le está significando a la Policía Nacional. Miren, señores, ahí se da una serie de intereses que ustedes no se pueden imaginar. Porque esas son posiciones muy codiciadas, que manejan un alto presupuesto, con una alta discrecionalidad, que no se conoce nunca en la historia nacional. Y si se conoce, me gustaría saberla. Porque estoy pecando entonces de ignorante. Y la ignorancia la puedo cometer un día, pero no me gusta dos días consecutivos. Porque eso es monótono, ¿verdad? Eso es como los errores. Un error nuevo todos los días, perfecto. Pero el mismo error todo el tiempo. Oígase, mi hermano, hay que innovar. Entonces, me gustaría saber cuándo fue la última vez que la Cámara de Cuenta intervino el presupuesto de la Policía Nacional de la República Dominicana. Lo que la hace ser una institución apetecible, deseable, codiciada. Y esa codicia mueve intereses que son capaces de hacer lo que sea con tal de hacer saltar un jefe de policías. Sobre todo cuando ya no se apela al nivel de meritocracias, que en otros tiempos se apelaba. Que quiera ser o no, usted comulgaba con un jefe de policías o no. Ese individuo... Un líder dentro de la policía. Comulgaba usted o no, fuese un sanguinario, lo que usted fuera, lo que usted quiera. Pero la persona... Era respetada, era querida. Era valorada dentro de su oficio. Ya no sucede así. Hay otros parámetros para usted detectar quién va a ser su jefe de policías. Hay otras mediciones, otras métricas. En fin. ¿Qué pasa? Que llegan a la posición, van a dirigir la posición, pero entonces no tienen el suficiente control. Y se empeñan en dirigir lo que no pueden controlar. Porque si no hay liderazgos, si no hay méritos sobrados que conminen a los dirigidos a atender a quien lo dirige, va a estar manga por hombro. Que es lo que está sucediendo en la Policía Nacional, que tiene un ritmo peligroso este año. Un ritmo muy, pero muy peligroso. Lo estamos advirtiendo. Lo estamos advirtiendo. Y estamos en un periodo de mucha delicadeza. Donde los derechos fundamentales son alterados producto del estado de emergencia y es entendible y aceptado. Pero si a esto le ponemos un ingrediente sanguinario de parte de un organismo represivo, entonces se va a acercar mucho al principio de dictadura. Y esta democracia con todas sus debilidades debe ser salvaguardada. Porque con todos sus defeitos habidos y por haber, la democracia es el sistema que nos permite vivir una vida con un poquitito más de dignidad cuando lo comparamos con otros sistemas políticos. En las famosas farsas que muchas veces se dan de un socialismo, de otros sistemas, del comunismo y de otros sistemas. Yo apuesto siempre al sistema democrático que me permite avanzar y me permite hacer, me permite decir, me permite mis libertades. Y esas libertades, como decía, están coaccionadas, sobre todo la de tránsito. Está coaccionada, está prohibida, está limitada, que es un derecho fundamental. Pero el periodo de emergencia exceptúa esos derechos. Y es inminente y es necesario que se haga así. Y ha dado sus resultados. Pero cuidadito, cuidadito, compay, cuidadito, compay, porque entonces si limitamos las libertades y por otro lado desarrollamos una maquinaria del crimen, entonces nos preguntamos ¿qué nos falta para declarar la dictadura? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos faltaría? Y hasta donde tengo entendido, este gobierno y esas autoridades tienen un alto compromiso con la democracia. Y lo que hemos visto, no hemos visto bajo ningún sentido vestigios alguno de parte del presidente de la república de autoritarismo. Al contrario, cuando tiene que deponer una actitud o echar para atrás una medida, lo ha hecho de una manera muy tranquila, muy tranquila, lo que indica que tiene una alta vocación democrática. Este jefe de policías es una persona con un buen nivel de preparación. En una conversación de apenas cerca de 10 minutos que estuvimos precisamente el año pasado, podemos decir que exhibía un nivel de conocimientos básicos muy buenos y una forma muy cómoda de ustedes, es decir, una persona muy empática en el poco tiempo que conversamos en un encuentro. Joven, yo creo que los policías con madurez de alto rango, de mediano rango deben de motorizar otro tipo de manejo para apoyar una reforma que puede venir, necesita venir y debe venir una reforma policial. Pero por el momento hay que parar de inmediato el show de mal gusto que está exhibiendo este organismo del Estado como lo es la Policía Nacional. Ese caso que vimos en pantalla hace un momentito sucedió en Santiago de los Caballeros y yo ahora vuelvo y pregunto tal y como lo hice ayer ¿a qué hora será el próximo mañana? ¿a qué hora? para ir a montar las caras ¿a qué hora será el próximo crimen señores de la Policía Nacional? ¿a qué hora? Es una pregunta que yo me hago tal y como la hice ayer y hoy desgraciadamente encontré la respuesta. Yo no soy fatalista yo quiero equivocarme y no que sea el tiempo quien me dé la razón. Por tanto yo creo que ya basta ya basta sobre todo los organismos del Estado que siempre están muy pendientes a lo que dice fulano fulanito y llevar un registro de las opiniones tomen esta tomen esta y estamos hartos del show de la Policía Nacional esperamos en Dios que este sea el último porque ridiculeces como esta que le dan la vuelta al mundo lo único que hacen es debilitar instituciones de la República Dominicana y embuguirla en una situación que ninguno de nosotros deseamos si aquí seguimos promoviendo la falta de autoridad la falta de respeto a los principios de autoridad y si aquí nos seguimos comportando con esta manera tan incivilizada en esta relación que debiese ser